¡Buenas tardes, queridos amigos! Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nos encontramos en el Estado de Aragua, en Maracay. Precisamente en el lugar donde se desarrolla la Expoferia Aragua Potencia 2015. En el complejo ferial acá en el Estado de Aragua. Acompañados del Gobernador del Estado, Tarek El Aizamía, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Vladimir? Bienvenido, Gobernador. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Excelente. Gracias por venir al programa y por recibirnos acá en el Estado de Aragua. Nos da mucho gusto recibir a Globovisión. Y además aprovecho la oportunidad para agradecerte a ti, a todo el equipo de Globovisión, al presidente Gustavo Perdomo, por el gran esfuerzo que han hecho. Esta es la tercera edición de Aragua Potencia. Sin embargo, Globovisión nos ha acompañado en las dos últimas ediciones. Así que valoramos ese gesto y les agradecemos infinitamente que también nos acompañen en este gran desafío que constituye Aragua Potencia. Estuve recorriendo, Gobernador, los diferentes estandos en la feria. Y he visto mucha participación del sector privado, también de empresas públicas. He visto emprendedores, artesanos. Y me inquieta algo. ¿Qué pasa después de la feria? Entre feria y feria, ¿qué es lo que hace la gobernación? ¿Cómo se le da seguimiento a lo que se firma, a lo que se conversa, a lo que se acuerda en esta feria? Correcto. En primer lugar, es que Aragua Potencia 2015 se ha constituido en una política nacional orientada por el presidente Nicolás Maduro para visibilizar las capacidades productivas de los estados. Ese fue nuestro primer reto en el año 2013. Identificar, evaluar, diagnosticar cuál es la capacidad instalada que hay en Aragua para apostar a la producción nacional. La segunda edición, comenzamos a construir unas nuevas alianzas, mecanismos y fórmulas alternativas de asociaciones, inclusive previstas en una ley, que fue una de las leyes que el comandante Hugo Chávez firmó en la habilitante del 2012. Nuevas formas de asociaciones mixtas con sectores privados, sectores públicos, inclusive sectores comunitarios. Y esta tercera edición ya es la concreción de esas nuevas alianzas. Respondiendo a tu pregunta, nosotros entre exposición y exposición hay una mesa de trabajo permanente que lleva la Secretaría de Comercio de la Gobernación. Tan es así que hemos logrado concretar alianzas producto de estos encuentros, estos espacios de encuentro. Por ejemplo, hace pocos meses atrás firmamos con una importante cadena hotelera estadounidense, la cadena Marriott, las operaciones de rescate y las operaciones de las instalaciones de lo que fue el Hotel Golf de Maracay. Ya la cadena hotelera ya está recuperando, restaurando y muy pronto operará esa instalación. Así como también tenemos asociaciones de empresas mixtas. Motos Ava es una asociación entre la gobernación y el sector privado. Arawak, que es una empresa también que fabrica algunas piezas electrónicas, reguladores de voltaje, luces LED, etc. También estamos ahora conformando nuevas empresas en el ramo de la alimentación. Como ejemplo, le daría 4F, que son una suerte de combinaciones de nuevos emprendedores cuyo acompañamiento, financiamiento es de la gobernación. Y vamos dándole la asesoría necesaria hasta que se constituya una empresa de producción social, local, artesanal, unifamiliar o comunitaria. También de parte del sistema público bancario, hay créditos de la banca pública, Bancoex, el Ministerio de Agricultura y Tierra. En el marco de la Gran Misión Agro Venezuela ha venido también dándole créditos a los productores. Ha sido de verdad, Vladimir, una experiencia sin precedentes. Nos ha permitido, y ahora te lo digo con mucha modestia y orgullo, nos ha permitido descubrir nuevas fórmulas para el acompañamiento productivo nacional del sector público, del sector privado y del sector comunal. Ahora, en el caso concreto del Estado de Arawak, ¿esto se traduce también en la generación de nuevos empleos? ¿Hay algún estudio al respecto, por ejemplo? Claro, nosotros inclusive hemos valorado, digamos, infinitamente el apoyo del sector privado para la conformación de nuevas estrategias que permitan diversificar nuestra economía. Ayer decíamos en la apertura de este evento, ¿no? Tenemos un gran desafío, no es un desafío solamente del gobierno bolivariano, del presidente Nicolás, que ha dado todos los signos de confianza para construir, yo diría, subvertir el orden o subvertir el modelo rentístico que aquí se impuso durante la década de los 80, 90. Nosotros tenemos ahorita, en este tiempo histórico, tenemos el gran desafío colectivo de migrar a una economía justa, diversificada y no rentística. Y eso se logra con el concurso de todos los sectores productivos del país. Es mentira que nuestro modelo socialista excluye la participación del sector privado. Eso ya ha quedado demostrado una y un millón de veces. Ha sido, digamos, una suerte de campaña malsana de algunos sectores de la derecha donde pretende generar desconfianza en el sector productivo nacional para tratar de guardar las bases de apoyo político que tiene el gobierno revolucionario. Lo dijimos ayer, si en algún momento de la historia de este país pudiésemos decir existen condiciones jurídicas y garantías plenas para la inversión, para el trabajo, es ahora. Ahora, fíjate, Tarek, nosotros conversamos la semana pasada, precisamente, sobre la feria con tu secretario de gobierno, con Inver Serrano. Y yo le preguntaba, y te repito la pregunta, ¿por qué es posible que Fede Cámaras en el Estado de Aragua esté participando en estas iniciativas y haya un diálogo fluido entre el gobierno regional de Aragua y la Fede Cámaras de Aragua? Y eso no puede ocurrir a nivel nacional. Porque las cúpulas de Fede Cámaras han apostado a una política de sabotaje permanente. Habrá que ver solamente la historia, revisar la historia. Nosotros no podemos hacernos de la vista gorda, que ha sido un gremio desde Caracas que ha participado hasta en un golpe de Estado recientemente. Hay un precedente que ha, de alguna manera, ha generado un nivel de desconfianza. Y hemos también evidenciado que desde Fede Cámaras, cuando digo Fede Cámaras, digo Jorge Roy, ha apostado al sabotaje y a la guerra económica. Esta campaña de intrigas, esta campaña de desconfianza, esta campaña de vender el terror para tratar de alejar a algunos inversionistas, la dirige directamente Fede Cámaras, Caracas. Fede Cámaras la cúpula. Quizás la realidad en los Estados discrepa un poco, porque la relación es más directa en el campo laboral. Y siempre hemos debatido, tenemos una extraordinaria relación en Aragua, pero una extraordinaria relación con base al debate político, al respeto, al diálogo. Y le hemos demostrado con hechos cuál es nuestra propuesta. El socialismo no excluye para nada al sector privado. Todo lo contrario, nuestro modelo es garante primero de la seguridad social. Todo el debate mundial hoy, no solamente en Venezuela, Vladimir, y quizás tú, por tu tarea como periodista, puedes dar fe de ello. Ahora lo vimos recientemente en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 70 aniversario de Naciones Unidas. Todos los discursos de todos los presidentes apuntan hacia subvertir el orden económico mundial del capitalismo y buscar una economía más sana, menos desigual. Hay un autor francés, Thomas Piketty, habla de la distribución de las riquezas, la desigualdad en la distribución de las riquezas. Y precisamente el modelo socialista viene para reducir esa brecha y lograr generar una economía equilibrada en todos los segmentos sociales y darle capacidad o potenciar las capacidades productivas de todos los sectores del país. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con el gobernador del estado de Aragua, Tarek Laisami, con respecto a esta feria, la tercera feria Aragua Potencia 2015, y también sobre temas de política nacional. Ya venimos. Gracias.